Mi nombre es Brian Alexis Flores Díaz y estudio en el Cebeta 1, la partida Coahuila. Yo siento el estudio de la Cebeta gran seguridad debido a la reputación que han generado los alumnos ya egresados de aquí. Eso me hace sentir que la educación estará bien fomentada. Yo agradezco de mis profesores que tengan un gran entendimiento respecto a los alumnos, ya que no todos contamos con los materiales para venir, a veces también la ayuda que nos proporcionan emocionalmente o a veces la comprensión e inclusive a veces becas para nosotros poder venir y no tener problemas en ningún momento. En el Cebeta he aprendido a hacer una alta gama de cosas, por ejemplo mantenimiento y ensamblaje de equipos de cómputo, también desarrollar Word, Excel y PowerPoint de manera profesional y en lo más actual hemos llevado a cabo la conexión de redes por medio de servidores, routers y switches.